Seguimos, hablando de literatura. Ayer se presentó el nuevo libro de Matilde Cabello, El Pozo del Manzano, en la Biblioteca Municipal. El acto estaba organizado dentro de la programación con motivo del Día de la Mujer. Voy a presentar a Matilde, que en definitiva es ella hoy la protagonista que nos acompaña, bajo la mirada, bueno, más bien nos quiere mirar de mi vecina Catalina, que creo que nos va a auspiciar este acto. Hablar de Matilde, evidentemente, casi todos los que estáis aquí es porque a Matilde se le quiere. Y es una mujer querida y apreciada, tanto por su obra como por su forma de ser. Matilde, aunque no es cordobesa, forma parte de la cultura de las últimas décadas de Córdoba, no se puede interpretar sin ella. Ella nació en Puerto Real, pero lleva ya entre 20 y 30 años en Córdoba y su obra es extensísima. Desde la literatura, en la prosa, pues bueno, pues hemos estado hablando antes de Gualada, Gualada, la última luna, el libro de las parturientas, que me consta que se ha leído aquí en los grupos de lectura y además con muy, muy buena acogida. Y bueno, ahora tenemos el pozo del manzano y su obra poética, pues bueno, tenemos títulos desde las teas de la tarde, tres cantos para un niño oscuro, el culto de espera, ceniza del otro sur, azul reflejo, la tierra oscura y juego desigual. Y además, esa obra le ha valido, esas obras le han valido, pues premios, como el Premio Internacional Luis Carrillo de Sotomayor, Mujer Arte, poeta Mario López, premio Rosalía de Castro, poeta Miguel Hernández, en coaturía, y por supuesto, el Premio Internacional de Poesía Juana Castro, recientemente, en 2014 creo que fue la primera edición. Sí. Sí, la segunda creo que la ganó nuestra querida Ana. También es autora de guías turísticas y culturales, pero además también es periodista y tiene pues una extensa labor desde radio, en distintas actividades, ha coordinado proyectos culturales, aquí la tuvimos hace un par de años, dando unos talleres literarios, y bueno, ha trabajado en Diario Córdoba, en el Día de Córdoba, y en distintas actividades. 1800 y pico, porque la guerra civil en Córdoba, para mí, no se entiende, la guerra civil no se entiende sin la gloriosa, por ejemplo, sin lo previo, casi nada en historia se entiende sin lo previo, ¿no? Entonces se va dibujando el panorama desde 1800 y pico, desde María Cristina, y cuando el Cardona, que es el padre de la familia de arriba, llega a Córdoba, y entonces se va dibujando cuál es la relación entre el campesinado, con historias de lealtades, con historias también de traiciones, con historias de contradicciones. Entonces se va entendiendo cómo se va generando y cómo viven los privilegios que puedan tener y la forma de vida de la sociedad cordobesa y la sociedad rural desde 1800 y pico. Evidentemente, en el segundo capítulo entramos ya en 1936, pero es en el segundo capítulo, entonces es un recorrido no solo por la guerra civil, es un capítulo que es el central, pero luego tenemos también los años de la posguerra. Llegaría desde 1800 y pico, 1870, después de La Gloriosa, más o menos, hasta los años 70. Entonces, bueno, pues los avatares que van sufriendo las dos familias a lo largo de... no es una novela histórica, pero sí que narra hechos sucesos no históricos, pero sí la historia total esta de Brodel, ¿no? De que la historia la cuentan siempre los vencedores y desde las batallas, pero yo he querido de alguna manera contar la historia desde las mujeres y desde lo cotidiano y desde lo... porque ambas sufrieron. Yo me acuerdo una entrevista a una mujer de Baena que había matado a su marido, una mujer rica de Baena, que su marido era abogado cuando el golpe de Estado y lo habían matado en el convento de San Francisco, que si lo habéis leído fue una cosa terrible en Baena. Y esa mujer que también se recoge aquí, cuando la llaman para decirle este es el que mató a su marido, ella dice que ya había visto bastante sangre y no quiso denunciarlo. Entonces, yo creo que la bondad estaba... porque la he visto, la he visto en la gente y he visto también la maldad en otra gente que eran de izquierda. Aun teniendo claro y yo creo que se nota cuál es tu inclinación como persona, pero como escritora, también intento exponer las razones de cada uno, ¿no?